...y vamos a hacer el show del chiste, pero nos acabamos de enterar terrible accidente en el aeroparque metropolitano acá de la ciudad de Buenos Aires, ahí estaban viendo el adelanto de Telefe Noticias, una noticia que nos conmueve y que no nos deja ganas de hacer el show del chiste realmente. Acaban de llegar dos cables que son terribles, uno de la agencia Telam que dice que el avión Boeing, que alrededor de las 21 horas, cuando estábamos haciendo el programa, se estrelló en uno de los extremos del aeroparque metropolitano, pertenecía a la empresa Lapa, procedía de Córdoba, 100 pasajeros a bordo, al lugar había llegado el vicejefe del gobierno de la ciudad, Enrico Oliveira, en tanto quedó totalmente cortada la autopista Arturo Ilia y las avenidas Salguero y Costanera para permitir el desplazamiento de las cuadrillas de rescate, y el último cable que llega a DNA dice que el avión estrellado en la zona de Costanera Norte pertenecía al vuelo 3142 de la empresa Lapa, que había salido a las 20.36 hacia Córdoba, no pudo despegar, uno de los prefectos que trabajaba en el lugar afirmó que se trataba de un Boeing 737, rebasó su carrera, no pudo despegar y atravesó la avenida Costanera hasta estrellarse contra el driving de la Asociación Argentina de Golf y la entrada al balneario Punta Carrasco. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto, porque la verdad es una noticia terrible como para poder hacer el show del chiste y tratar de reírnos a esta hora. Así que bueno, siento muchísimo tener que darles esta información, pero bueno, es un flash de noticias, acaba de pasar y no queríamos no decirlo porque me parece terrible. Seguramente hay mucha gente desesperada por esta noticia, sobre todo los familiares de las personas que iban en este vuelo, no sé cuál va a ser el destino de estas personas, si están vivas, si murieron, pero bueno, acaba de pasar y lo queríamos dar. Bueno, nada más, muchas gracias. Chau, hasta mañana.